Aquí se viene Wanderers, el paso de Ribero, atrás para Cualiata, tiró... ¡Gol! ¡De Wanderers, de Wanderers, gol bohemio de madrugada! No estaba pronto el té todavía, apenas y las masitas estaban en la mesa Pero vino rápidamente Cualiata a buscar esa definición, se invirtieron los roles Apareció por afuera Ribero, tocó al medio para Cualiata que definió con mucha solvencia Abajo, sobre el palo de la mano derecha de Facundo Silva para marcar en el tercer minuto del primer tiempo La apertura en el marcador, en el Prado, en la tardecita, florece Pese a que es invierno, florece el bohemio por Cualiata Wanderers 1, Villa Española 0 Y apareció el diamante en bruto que tiene el Prado de Montevideo, el 25 Nicolás Cualiata, dijo Julio que invirtieron los roles Y fue tal cual, se abrió hacia la punta izquierda el tanque Hernán Daniel Rivero El pase rastrero prácticamente a la media luna La controló y después sacó un remate que fue bien direccionado Que no fue tan potente, inatajable para Facundo Silva Sobre el vertical derecho, pega primero el bohemio que se quiere colar entre los de arriba Gana Wanderers 1 a 0 sobre Villa Española Golazo de Cololo Tiro libre que va a tomar Facundo Silva, arriba, la va a poner en tres cuartos de cancha Se arreglaba Villa Española para buscar el empate incómodo El bohemio como lo dijo Andrés El pelotazo largo, largo, largo Va a ser despejado con golpe de cabeza Le queda ahora Renzo López Ataca mano a mano por la derecha Por este lado, atención, pide Beglio Ahí va el pase que es muy bien abierto sobre el sector izquierdo Recibe Archino Rivero Se viene el número 10 Ataca, coloca adentro Vino para Wagner, tiró de afuera Tapó al arquero, el rebote entró a Beiro Gol 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 The Wanderers The Wanderers de Aveiro Para cerrar el partido de Aveiro De proyección por izquierda Fue a buscar el rebote Que se vio Silva tras el tiro al arco de Wagner Y estaba expuesto Villa Española Iba a buscar la heroica Dejó los espacios Y Wanderers aprovechó para marcar el segundo Liquidar el partido No sin sufrir el bohemio Con un marcador quizás acorde Pero con muchas cosas para replantear el equipo de Carreño Wanderers 2 Villa Española 0 Cierra el partido de Aveiro Y cuando no la pasaba bien Y estaba muy incómodo el equipo de Daniel Carreño Porque hace un largo rato que juega con un hombre de más Y además ganaba apenas 1 a 0 Le quedó el espacio a Wagner Sacó el disparo El rebote largo hacia la derecha de Facundo Silva Y ahí estaba el 6 El número 6 del conjunto bohemio Hablo de Matías Savero El remate entre las piernas del golero Cierra la persiana del partido Va a sumar 3 puntazos El conjunto del Prado de Montevideo Golazo de Cololo Y hay que ver cómo encuentra a Wanderers La pelota la tiene de Arroa Rena Ahora en salida 47-20 De 49 va a ganar Wanderers 2 a 0 Goles de Coagliata y de Aveiro El balón lo tiene en salida Ahora Villa Española El juez está muy nervioso en la cancha Se ve que está con ganas de echar uno Prime Diversión asegurada Seguinos en Instagram Arroba Prime Uruguay Y quiere más el bohemio Para aumentar la cuenta Pero recupera muy bien Gabriel Elvin Jugando para Villar no se complicó Le quedó para Aveiro Marmar con el arquero Aveiro la pinchó al medio ¡Gol! ¡Renzo López! ¡Gol! ¡The Wanderers de Renzo López! Ya al cabo de un esfuerzo titánico de Villa Española Y un error inadmisible En el fondo de Emiliano Elvin Robó Rivero Centro al medio Pinchadito el arquero No fue Renzo López Y así saludó la bandera Y colocó el 3 a 0 En el tercer minuto de adición Goleada excesiva Maquillada al extremo Por el equipo bohemio 3 a 0 Villa Española Gol de Renzo López Error de Emiliano Elvin Que quiso salir por afuera Le rebotó la pelota Al 6 Matías Avero Que acá no convirtió Sino que fue muy inteligente La asistencia La pinchó Como bien dijo Maki Adelante Hacia adelante El número 9 De Wander Que juega con el 29 En la espalda Hablo de Renzo López Saludó la bandera Puso el tercero Gana Agusta Pero no Convence el equipo de Carreño Va a ganar 3 a 0 Sobre Villa Española Golazo De Cololó Entonces Guado de Renzo López De Cololó Lesiones López De Cololó Por el hatten